¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien gente, bienvenidos sean todos ustedes a una semana más en esta ocasión para conseguir el Mitsubishi Número 1 Time Attack Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution 2005. Catalogado como el auto con el nombre más largo del juego. Incluso chequen esta captura, el nombre es tan largo que no cabe, no cabe, tapa todo el crédito, todo el dinero que tienes dentro del juego. Pero bueno, gente, esta semana vamos a poder conseguir este auto. Recuerda que en estos desafíos únicamente te ayudo con algunos desafíos en los cuales necesites ayuda. Hay otros desafíos como la prueba o algunos campeonatos que requieren más de tu habilidad que de mis consejos. También te recuerdo que estos desafíos son únicamente válidos durante una semana. Si vienes del futuro probablemente ya no estén disponibles y este auto ya no se pueda conseguir con estos desafíos. Sin embargo, existe la posibilidad de que este auto regrese en futuros desafíos o incluso en la casa de subastas es que creo con suerte puedes conseguirlo actualmente. También si tienes ya suficientes puntos como por ejemplo yo que casi no jugué este mes, puedes conseguir ya el Pro Stock Camaro de esta serie. Te recuerdo que para encontrar estos desafíos en el menú de pausa en la lista de reproducción del festival estarán disponibles todos los de esta semana e incluso los diarios. Así que comencemos gente, primero que nada con el hashtag Forseton, la mejor conducción. Este hashtag Forseton nos pide que saquemos a pasear el Porsche 911 GT2 RS del 2018, creo que es ese, no estoy seguro si es el GT2. Debería de saberlo, pero bueno, ustedes ya lo estarán viendo por ahí. Específicamente el primer desafío les dice que auto se tienen que poner y tienen que sacarlo a pasear. Si no tienes este auto te recuerdo que lo puedes conseguir aquí en el campeonato de la temporada a la fuga. Aquí es donde podemos ya confirmarle al Rangel de en la mañana que el auto que se usó es el 911 GT2 RS de 2018. Una vez que tengas este auto lo único que tienes que hacer es sacarlo a pasear y con esto completarás el primer desafío. Ahora pasemos al segundo. El segundo desafío nos pide que completemos un total de 483 o no recuerdo cuántos, 482 kilómetros en zonas de velocidad con este auto. Ahora, para esto, teniendo ya el auto, lo puedes modificar a partir de ahora si es que lo deseas modificar, aunque la verdad no lo necesita. Teniendo este auto puedes ir a cualquier zona de velocidad. Recuerda que las zonas de velocidad son aquellas que te cuentan el promedio de velocidad por el que pasas en cierta o determinada zona. Como su nombre lo dice, es una zona de velocidad. Puedes ir a cualquier zona de velocidad. Lo importante aquí es que hagas un total de 480 y tantos kilómetros por hora. Esto se promedia, esto se suma, así que no te preocupes si no lo logras a la primera. La idea es que hagas uno o dos intentos. En esta zona de velocidad, de hecho, la que está aquí justamente en el festival principal, en la autopista, bueno, en el circuito de Horizon México, mejor dicho. Yo lo hice, si no me equivoco, con tres intentos. Tres intentos, con pasar tres veces por esta zona de velocidad fue que me dieron el desafío. Así que tú puedes hacerlo también en esta zona de velocidad o en alguna otra. Puedes combinar primero una zona, luego otra zona distinta y así sucesivamente. La idea es que en total generes estos 480 y tantos kilómetros por hora. El siguiente desafío es un tanto complejo y nos pide que le ganemos a un rival. En los rivales, vaya, no hay de otra. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tienes el auto puesto, ¿ok? Ahora, para entrar a los rivales tienes que ir al menú de pausa en la sección de Horizon. Aquí estará la sección de rivales, ¿ok? Una vez que estés aquí, yo te recomiendo que encuentres un rival dentro de la categoría de Horizon Apex. Carreras que sean por asfalto, eso te va a facilitar mucho las cosas porque si encuentras una de cross country o tierra, que se yo, va a ser incluso más complicado. Porque obviamente el auto, al menos en stock, no está diseñado para ir por tierra. Si tú lo mejoraste para ir por tierra, entonces puedes usar o hacer, mejor dicho, una carrera por tierra. Ya sea cross country o dirt racing. Mejor es que lo hagan en una carrera de circuito, ya sea de Apex o de Street Scene. Cualquiera de esas dos es válida, aunque yo recomiendo más Apex. Una vez que tengas ya ubicado el circuito, puede ser el que tú quieras, el circuito o el trazado que tú quieras, no importa cuál. Lo que yo te recomiendo es que primero elijas un rival el cual no sea tan difícil de vencer. Lo que recomiendo también es que uses un rival que tenga un tiempo sucio. ¿Por qué? Porque los tiempos sucios, inclusive siendo muy rápidos, con que tú hagas una vuelta limpia, habrás vencido a este rival. ¿Ok? Es prácticamente súper fácil que le ganes a un tiempo sucio. Obviamente asegúrate de no chocar, de no pasarte de la línea del trazado, etcétera, etcétera, ¿no? Con que cumplas con esos requisitos, harás un tiempo limpio, ¿ok? En mi caso, aquí hay mucha gente de mi club, lamentablemente. Lamento quemar a la persona que va a salir en este video, pero esta personita de aquí de mi club de rangos por kilómetro, que por cierto te puedes unir aún, hizo un tiempo sucio. El cual fue bastante fácil vencer. Lo único que tienes que hacer es, como te repito, hacer este rival o vencer a cualquier rival, ya sea con tiempo sucio o con tiempo limpio. Pero recuerda que hacer un rival de tiempo sucio es muchísimo más fácil porque automáticamente vencerás su tiempo. Una vez que hayas hecho esto y hayas publicado tu tiempo y hayas vencido a tu rival, entonces podrás avanzar al siguiente desafío. El cual nos pide que completemos una carrera de Event Labs. Esto no tiene ninguna otra restricción. Literalmente, tú puedes hacer cualquier carrera de Event Labs, obviamente en la que puedas utilizar tu auto. Para este auto al menos yo lo tengo de clase S2. Si no me equivoco era clase S2. Así que lo que recomiendo, si lo tienes de esa clase, es que busques eventos de Event Labs que puedas usar autos de clase S2 o de clase abierta. Cualquiera de los Event Labs disponibles actualmente que puedas usar este auto te va a servir. Y no necesitas ganar necesariamente el Event Lab porque en realidad solo te pide que hagas un Event Lab. Estos Event Labs te recuerdo que están en la pestaña de Centro Creativo. Aquí puedes encontrar absolutamente todos los circuitos creados por la comunidad. Destacados, nuevos, diarios, etc. Así que sí gente, una vez que hayas hecho esto, habrás terminado el desafío y el hashtag Forseton. Si tienes suficientes puntos en la tienda del Forseton, puedes ir esta semana a ver lo que se vende que, en teoría, lo más interesante es el Intensa Emocione, el Apolo Intensa Emocione y el Ferrari FXX de 2005. También está el claxon de la cucaracha, pero eso la verdad no es tan importante. Ahora vayamos rápidamente con las acrobacias. Esta semana tenemos tres acrobacias y te recuerdo que si alguna de ellas no te aparece es porque probablemente no has avanzado lo suficiente en la historia de Horizon México. Lo que te recomiendo es que avances más hasta descubrir el festival Horizon Rush. Este festival te va a desbloquear todas las acrobacias del juego en el mapa. Primero que nada vayamos con la trampa de velocidad Pantanos. Esta trampa de velocidad nos pide que hagamos 214 kilómetros por hora con un auto de clase A800, bueno, de clase A máximo A800, Razer Clásico. Ok, muy importante, este auto, al menos yo, pude hacer todas las acrobacias con el mismo auto. Para elegir el auto, primero tienes que ir a tus autos, clasificarlos o filtrarlos por clase A y por Razer Clásico. Una vez que hayas filtrado tus autos por estas dos características, te saldrán todos los autos que son válidos para estas acrobacias. Te va a servir tanto para esta como para las siguientes dos. Yo te recomiendo obviamente que elijas el auto que esté más cerca de la clase límite, es decir, A800. Si tienes un auto de clase A780, perfecto. Si tienes uno de clase A790, A95 o incluso A800, mejor aún. Lo importante es que tengas esta restricción y ahora sí vayamos a hacer la trampa de velocidad. Yo utilicé este auto de aquí, si no me equivoco, es un Ferrari Spa. No estoy seguro la verdad qué nombre tiene este Ferrari, solo vi que era un Ferrari y que era A800 Razer Clásico. Dije, ok, este. Este es suficiente para las acrobacias y definitivamente lo fue. Utilicé este auto con las tres acrobacias, incluyendo esta de pantanos y la verdad es que no fue tan difícil. Eso sí, te recomiendo que si en algún punto llegas a necesitarlo, actives el rebobinado. Aquí en Horizon es bastante importante y te va a salvar más de una vez, así que no tengas miedo de usarlo, no pasa absolutamente nada. La siguiente es la trampa de velocidad distribuidor vial. Esta trampa de velocidad nos pide que hagamos 281.6 kilómetros por hora con la misma restricción de auto de la acrobacia anterior. Si no viste la acrobacia anterior, entonces te recomiendo que vayas a ver cuál es el auto que utilicé, con qué restricciones y cómo lo encontramos. Y de nuevo aquí va a servir exactamente igual. Lo único que te puedo recomendar es que agarres bastante vuelo, que agarres mucha distancia para que el auto alcance una velocidad determinadamente buena. En esta ocasión nos pide 281.6 kilómetros por hora y si vas desde la parte de arriba del Festival Horizon Street Sin, más o menos desde ahí, creo que puedes alcanzar una muy buena velocidad para completar este desafío de la trampa de velocidad. Después de eso, la verdad es que no creo que sea tan difícil porque pues es una recta. No hay tanto desmadre como girar y frenar y evitar el tráfico. La verdad es que es bastante sencillo, así que después de esto no creo que haya mayor problema. La última acrobacia es la zona de velocidad Riviera Maya. Esta zona de velocidad nos pide que hagamos un promedio de 164.2 kilómetros con la misma característica y restricciones de autos. Utilicé el mismo auto de las anteriores dos acrobacias, la verdad es que es bastante sencillo de conducir y como les mencioné en la primera acrobacia. No tengas miedo de utilizar el rebobinado, para eso está, para que lo usemos. Es bastante útil y te va a salvar en más de una ocasión. Además, en esta ocasión solamente vamos a hacer una zona de velocidad, así que no es tanto como que tengas que hacer trampa en alguna competición ni nada por el estilo. Tú tranquilo, es Horizon, de eso se trata. Entonces, una vez que tengas el auto y tengas ya listo, ubicada la zona de velocidad de Riviera Maya, tienes que hacer este desafío. En realidad no fue tan complicado, eso sí, como ya te dije, utiliza el rebobinado porque en alguna ocasión puede que te salgas un poco de la pista, pero no pasa nada. Lo más importante es que hagas los 164.2 kilómetros por hora en esta zona de velocidad y completes el desafío. El siguiente desafío es el desafío de fotos hashtag corrado en dorado. Este desafío de fotos es un poco confuso, ya te voy a decir por qué, pero lo que nos pide es que le tomemos una foto al Volkswagen Corrado BR6 del 95 en el punto de salida del sprint del descansar dorado. Este desafío está un poco extraño porque la traducción no es tan literal como nos gustaría. En este desafío nos dice sprint de descansar dorado. A donde tenemos que ir es a la carrera del descanso dorado. La traducción del desafío es distinta, es un tanto distinta, tampoco es para tanto, pero pues hay gente que se puede perder solo por este cambio. Y en realidad a donde tenemos que ir es a la carrera del descanso dorado. Es esta de aquí, en este momento la estarán viendo en pantalla. Y lo único que tenemos que hacer es llevarnos ese Volkswagen Corrado, si no te lo pusiste póntelo porque es muy importante obviamente para el desafío. Puede estar modificado, puede estar en stock, no importa. Simplemente llévatelo y tómale una foto justo ahí, justo donde empieza la carrera del descanso dorado. No te muevas tanto para que el desafío te cuente correctamente. No importa que no salga el volcán, que no salga nada. Solamente tómale una foto al auto en ese punto de inicio de salida de la carrera descanso dorado. Y con eso habrás completado el desafío de fotos. Por último vayamos al desafío de coleccionables. El ganador se lleva todo. Lo que tenemos que hacer en este desafío es destruir estos nuevos objetos de la piñata tank. Que estarán repartidos en esta ubicación. El festival Horizon Apex. Lo que tenemos que hacer es darle un recorrido alrededor de todo el festival Horizon Apex. Y destruir 10 de estos coleccionables. Estarán por todo el festival a los alrededores. Incluso por debajo de un puente que está llegando justamente a este festival. Y si, una vez que hayas destruido los 10 coleccionables, en teoría habrás completado el desafío de coleccionables. El ganador se lo lleva todo. Con estos desafíos y quizá completando algunos eventos de event lab de la temporada o haciendo rivales. Es muy probable que ya tengas acceso al Evolution Time Attack Sierra Sierra Enterprise Lancer Mitsubishi 2005. El nombre más largo del mundo. Pero bueno, no importa. Lo que importa aquí es que este auto, si ya tienes acceso a él, es de los mejores autos de carreras que metieron durante esta serie. Yo tengo entendido y sé, estoy consciente de que casi todos los autos que han sacado de esta serie son bastante buenos. Porque están diseñados para hacer eso, para ser los mejores autos de carrera. Pero creo que si pudiera elegir alguno de los autos gratis que dieron este mes para estos desafíos. Incluyendo el Ford GT, el Stock Camaro, el Elantra. Y podría adelantarme al Porsche RSR. Este es el mejor de toda la serie. Por tres razones que probablemente destronen a todos los demás. Se maneja muy, pero muy bien. Es tracción total. Es de esperarse que tenga un agarre increíble en las curvas. La aceleración es ridículamente buena. Para circuitos cortos, este auto va a ser increíblemente perfecto. Y es un auto totalmente nuevo para la franquicia. Lo que sí destrona automáticamente al RSR o incluso al Ford GT. Así que este es, para mí, desde mi punto de vista, el más completo. El más fregón. Este puede ser el mejor auto de toda la serie que se consigue con desafíos de manera gratuita. Ya si lo ponemos a competir, no sé, por ejemplo, con el paquete de autos. Yo creo que el Lexus, el Lexus del paquete de auto, podría ser un muy buen rival para este auto. Pero por el momento yo estoy bastante fascinado con este Mitsubishi. Que ya no voy a decir su nombre completo porque creo que ya quedó claro por qué, ¿no? Pero el Mitsubishi Time Attack, ese es perfecto. Obviamente en gustos de rompegéneros y habrá gente que diga que es mejor el Porsche, que es mejor el Elantra, que es mejor el Ford GT, que es mejor cualquiera de los otros autos que han sacado. La verdad es que yo respeto sus opiniones. Pero en mi punto de vista, este es el más divertido, el mejor, el más completo y lo mejor es que es gratis. De ahí en más, gente, solo queda que lo disfruten, que lo prueben y que lo presuman. Si el video les gustó, les ayudó sobre todas las cosas, no olviden que pueden dejar su like, suscribirse y todas esas cosas que pueden hacer para apoyar el canal. Ya se la saben, gente, cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra. ¡Suscríbete al canal!